...nosotros y nuestros hijos, o sea que está bien casi, no sé si darse una vuelta luego al vídeo otra vez, pero desde luego tomar nota de lo que está pasando hoy aquí, muy interesante. Vamos a completar esa visión internacional y dado que estamos en un foro que incluye también a países latinoamericanos, vámonos hasta allí. Para hablar de ello tenemos el placer de conectar ahora en directo, porque son las 5 y 6 minutos, con Carlos Enrique Gómez, él es director ejecutivo del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional. Carlos, Carlos Enrique, buenas tardes. Muy buenas tardes allá, buenos días acá en El Salvador, un gusto estar participando. Toda la razón, buenos días allí en El Salvador, gracias por dedicarnos un rato de tu tiempo, vemos que la imagen está bien, vemos que el sonido está bien, así que voy a dar paso a nuestro moderador, moderador de esta charla, él es Ricardo Guisado, responsable de Relaciones Internacionales en Fundae. Ricardo, cuando quieras, este puesto es tuyo, y aquí tienes a Carlos, bienvenido. Gracias Jota, buenos días Carlos. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás Ricardo? Muy bien, 8 horas de diferencia entre España y El Salvador. Bueno, ahora 7, con la diferencia que tiene usted. Carlos, el INSAFOR de El Salvador es una institución que tiene muchas similitudes con Fundae, pero háblenos un poquito más de qué es el INSAFOR. Bueno, el INSAFOR es una institución rectora de un sistema de formación profesional, acá surge en el marco de la ley de formación profesional hace 27 años ya. Este, somos una institución cuyo órgano de gobierno o gobernanza está conducido por un consejo directivo tripartito donde concluyen los tres sectores, empleador, laboral y el sector gobierno. Mediante nuestra institución ponemos a la disposición de la población y de trabajadores programas de formación profesional, tanto inicial como formación continua. Nuestros recursos financieros vienen de las cotizaciones patronales, ¿verdad? Por las cuales nos tenemos que brindar un servicio a estas empresas, a esos trabajadores de empresas por las cotizaciones percibidas. Esto es lo que básicamente somos como institución. Ya te decía, tenemos 27 años, pero a pesar de eso, somos una de las instituciones más jóvenes o recientes en la región. Carlos, sois una entidad tripartita con la participación de los trabajadores, de las empresas y del gobierno. ¿Cómo valoráis la capacidad de respuesta que estáis dando a este momento digital en las empresas y en los trabajadores? Bueno, fíjate que para hacer esa valoración, te comento, nosotros vemos a este tipo de respuesta, a esta capacidad de respuesta, la enfocamos desde tres niveles. La parte de ser oportunos, la parte de ser pertinentes y también ser flexibles. Eso, gracias a que contamos con un sistema, como tú decías, muy similar al de Mundae, nosotros tercerizamos la formación profesional, la ejecutamos a través de terceros y eso nos permite cierta respuesta oportuna y flexible. Y la pertenencia, pues la vamos validando a través de las consultas sectoriales que hacemos y consultas territoriales y consultas también con la población vulnerable, porque tenemos muchos programas de formación divididos a la vulnerabilidad. Así como con esas tres características, Ricardo, nosotros hemos planteado una respuesta de la formación en cuanto a este marco de la transformación digital y más recientemente, pues el año recién pasado, donde prácticamente la pandemia aceleró todo el proceso de transformación digital y nos hizo, pues, ser innovadores creativos para llevar la formación a los que lo están demandando. Entonces, en efecto, sí tenemos una respuesta oportuna, ¿verdad? Flexible y con esa pertinencia que demandan las empresas. ¿Estáis trabajando en red todas las instituciones centroamericanas de formación profesional? ¿Estáis trabajando Guatemala, Honduras, Costa Rica? Bueno, creo que incluso hasta República Dominicana. ¿Cómo valoras tú ese trabajo en red? Bueno, es un trabajo importante, un trabajo que en ciertos momentos ha sido determinante. Como todos sabemos, pues, las redes nos permiten precisamente aprender y fortalecer nuestras capacidades. Esta red inició por los años 2003, 2004. Es una red de voluntades. Como tú lo planteas, estamos todos Centroamérica, Panamá, República Dominicana y recientemente ha sumado IT a esta red, donde lo que hacemos, Ricardo, es precisamente compartir esas fortalezas desde las instituciones, aquello donde yo soy mejor, para poderlos trasladar o transmitir a las demás instituciones. Hemos venido trabajando en el tema de certificación de competencias laborales, iniciamos con el tema de diseño curricular, estandarizamos metodologías y también hemos avanzado en el tema de prospección tecnológica orientada a la formación profesional. Nos ha apoyado mucho el tener esta red. Nosotros tenemos tres niveles de donde consultamos, donde nos reunimos, que es el nivel técnico, el nivel de directores y el nivel de directivo a nivel de los consejos tripartitos de cada una de estas instituciones. Claro, es importante señalar, y aquí me adelanto un poco, a que de la mano con Sinterpor hemos podido también fortalecer toda esta capacidad de gestión y esta articulación y transferencia de conocimiento entre las instituciones para fortalecer la formación profesional en nuestra región. ¿Ese trabajo en red supone o va a suponer un futuro que haya intercambio también en los estudiantes, en los trabajadores que necesitan formación entre un país y otro? Ricardo, no te escuché lo último, no te usé la pregunta. ¿Va a suponer este trabajo en red que en un momento dado los estudiantes, los trabajadores puedan ir de un país a otro para formarse dentro de la región centroamericana? Bueno, este... No sé si se cayó, Ricardo. Sí, sí, se oye perfectamente, Carlos. Sí, pero repites rápido que no te lo he conseguido. ¿Ese trabajo en red va a suponer que los trabajadores van a poder también moverse entre un país y otro para formarse? Excelente pregunta, Ricardo. Mira, nosotros estamos trabajando ahorita en cada uno de los países y también ha sido un tema dentro de la red en los marcos nacionales de cualificación y también hemos trabajado en el tema de certificación de competencias. La aspiración es esa. La aspiración es que a través de estos instrumentos y herramientas de los sistemas de formación podamos convalidar competencias y con ello, pues, transferir este tipo de trabajo, ¿verdad?, entre los países. Pero si es una aspiración, nos hace falta recorrer, pero eso es indudable, pues, a lo que vamos no solamente en nuestras regiones, sino que a nivel mundial, ¿verdad? ¿Cómo poder reconocer? Bueno, ustedes en Europa ya no tienen y eso, pues, es una aspiración real nuestra. Ya lo hemos hecho en el tema de la formación cuando tenemos los programas que son prácticamente transversales a todos los países y cada uno de los países pone un porcentaje para dar los 100% a su calidad. Carlos, el INSAFOR, al igual que FUNDAE, no da formación, simplemente se encarga de la financiación de la formación de los trabajadores. Pero, ¿las estructuras formativas, tanto en El Salvador como en todo Centroamérica, están preparadas para la digitalización, para dar formación en digitalización? Mira, interesante esta pregunta. Nosotros, el año recién pasado, todos hablábamos, bueno, desde hace ya unos tres años venimos hablando de la transformación digital, de Industria 4.0, nos compartimos conocimiento, traemos expertos, nos ponemos en un contexto. Pero creo que la prueba, y ahora la verdad, nos lo puso el 2020, donde a partir de la pandemia, pues tuvimos que, de una forma ágil, tener que transformar los procesos formativos. Nosotros, acá, un 70, 80% era formación prevencial y a partir del cierre de actividades, pues tuvimos que rápidamente fortalecer las capacidades que traíamos con la formación, con herramientas digitales y las plataformas e-learning. Nunca vamos a estar 100% preparados. Sin embargo, ese reto que nos puso la pandemia, demostramos la capacidad de poder responder a esta demanda de formación con mayor rapidez que otros. Pero, de nuevo, fue importante, de nuevo fue importante, esta red que nosotros tenemos y que conformamos para poder transferir aquellas experiencias y aquellas buenas prácticas que ya experimentamos y que nos hacen ser ángeles en esa respuesta. Igual, fue importante el ciclo de conocimiento, diría yo, que se compartió a través de las videoconferencias con Sinterfor, ahí en un espacio más amplio. Bueno, Fundade participó en estas videoconferencias y pudimos nutrir de muchas buenas prácticas y proyectos que en muchas latitudes estaban experimentando para implementarlas en nuestras realidades. Entonces, nosotros sí estamos preparados para esa demanda. Hoy, solo para darte un dato, país, el 75% de las empresas en nuestro país está demandando la formación a través de medios virtuales. Lo presencial ha quedado en un 25%. Y esto, a pesar de que ya hay cierta creatividad, pues se sigue manteniendo de esta manera. Entonces, la parte de cómo dar formación ya vino y está para quedarse, pero la otra es la demanda que tenemos de las empresas en el marco de la transformación digital. Ahí hemos tenido también que aprender, ser creativos y tener una oferta formativa orientada a esta transformación digital. Carlos, nos queda muy poco tiempo. Háblame un poco de las buenas prácticas que habéis puesto en marcha dentro del Insafor. Y ya para terminar, te hago ya dos preguntas en una. Valórame un poquito el papel de OITES Interfor dentro de la región centroamericana. Bueno, mira, dentro de las buenas prácticas que hemos transferido, y precisamente que quizás la pregunta es válida, que se conjugue, porque precisamente estas buenas prácticas las conocimos con algunos homólogos, no necesariamente de la región, sino también de Sudamérica, es precisamente el fortalecer las capacidades de competencias digitales básicas a nuestros instructores. cuando tú te enfrentas a una, no solamente a dar respuesta en el tema de transformación digital, sino que también como instituciones de formación tenemos que vivir en la transformación digital, es necesario fortalecer principalmente a los que tienen enfrente estos procesos de formación. Ahí fue importante conocer de algunos programas, algunos capacitaciones o consejos de capacitaciones enfocados a nuestros instructores y facilitadores. A partir de conocer estas experiencias, pudimos nosotros implementar programas de fortalecimiento de competencias digitales a los instructores y facilitadores que tenían que hacerle frente a estas nuevas modalidades de formación. Ese es uno. Lo otro que hemos compartido, bueno, ha sido importante el tema de las evaluaciones de impacto, de los resultados, de las consultas sectoriales. Fíjate que es importante acá cómo el tema de la transformación digital no solamente la viven los sectores productivos, nosotros como centros de formación también la vivimos. Y en este sentido, los procesos de consulta, los procesos de estudio de sectoriales que hacemos, los echamos a andar con otras modalidades utilizando herramientas digitales. Estos son procesos que también a partir de esa, de ese compartir de buenas prácticas, pudimos implementarlos en nuestra institución. Todo esto que estoy planteando es muy importante decirlo, que lo permitió conocerlo y transferirlo precisamente en este ciclo de videoconferencias de Sinterport. Y no solamente en el Sinterport, sino que en el marco de la red, pues lo hemos visto fortalecidos de toda la red de Sinterport para poder avanzar en nuestras principales estrategias de formación profesional. Muchísimas gracias, Carlos. Y esperamos veros a vosotros y a toda la región centroamericana, a toda Latinoamérica, en la reunión de la Comisión Técnica de Sinterport, que esperamos poder hacer presencialmente en noviembre aquí en Madrid. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, Ricardo. Cuídense. Gracias, Jota. Pues un placer. Espero que se pueda celebrar el noviembre.